Seguió la casualidad de que los cuatro equipos fueron semifinalistas, los cuatro perdieron jugando en el torneo local, así que nosotros tendríamos que jugar como jugó Colo Colo, que le ganó la U. A ver, Falcioni, ¿qué le parece este triunfo? Exquisito, bárbaro. Polvo, polvo bárbaro. ¿Se escuchó? Sí. Tremendo desahogo para el técnico de Boca. ¿Cómo vivió el partido con River? Mañana, buena noche. Es increíble. Es un gusto de estar en el programa. Un partido difícil. Llevamos un tiempo que no fue muy bueno. Hay tiempo bueno, hay tiempo malo. Pero el mal tiempo, buena cara. Perdón, ¿usted cómo se llama? Freddy. Perdón, ¿usted cómo se llama? Freddy. Yo le he hecho notas a usted en Radio Rivadavia, ¿o no? Hace muchos años. ¿Yo le he hecho notas a usted en Radio Rivadavia? Hace muchos años. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!